Amor, siempre me estoy a creer, aunque tenga mil problemas Asega la bolsa, se me ponga mal Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión Una oscura, que será que cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión En esta hora, pueblo de Dios, empieza a sentir la verdad del Maestro Porque el Espíritu Santo se resta en el carácter Cuando levanto mis manos, mis cargas se van a luchar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir famos y gestión ¡Eres una Padre Santo, tu nombre Señor! ¡Que me hagas un recantar! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡Esta ilusión! ¡Eres fuego! ¡Todo salvo a tu Rey! Cuando levanto mis manos, mis cargas de poder luchar ¡Esta ilusión! ¡Esta ilusión! ¡Todo esto es para ti, Dios! ¡Esta ilusión! ¡Esta ilusión! ¡Y tú no salvó mis manos! ¡Oh te adoramos señores! Cuando le Grago ofrenda de palmas al Rai y el Rey ¡Al Señor de señores! ¡Al pastore de pastores! Ahora se alaba la iglesia, en esta hora cuantos siempre los gloria de Dios Cuando nos quedamos en el pueblo, cuando nos ponemos que en tus sueños No nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Y ya estará lleno, Señor, su gloria sobre mí Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Y ya estará lleno, Señor, su gloria sobre mí Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Cuando nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños, no nos ponemos que en tus sueños Cuando nos ponemos que en tus sueños, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!